Yo agradezco al diario que porque me llamaron a mí antes, pidiéndome información, por estar con mi función de trabajo, y que sacarlo, se levantó la información y toca sobre todo. Yo creo que aquí hay algo que vamos a tener que tomar una determinación con respecto a cómo se actúa de aquí para adelante, porque yo esta semana he estado perdido viendo detalle por detalle lo que ha sido el esfuerzo de la empresa de Montpilio. Nosotros hablamos con la abogada, como hablamos con la abogada, que está insurrecrito, está preparada para que si en cualquier minuto se cuesta el agua, efectivamente poner en práctica el corte de agua, porque, de paréntesis, usted sabe que se le envió una carta a los vecinos que se está mandando por la cuenta, pero a los que no la tienen, ahí está la carta que se le envía a los vecinos, es que le echan la culpa al alcalde de Pizque, del cierre de la planta de la costilla, y que van a empezar con los cortes, con el razonamiento de agua entre las 14 y las 19 horas de duramiento. ¿Se le llevó a los vecinos? Esta carta, yo por decirlo menos, la encuentro una falta de respeto. Bueno, respecto al mismo tema, según se le informó en el consejo pasado, Aguas Pizque tan pronto recibió cartas informando del emplazamiento que hacía EPSA, inició cortes de agua, reclamaron a los vecinos, y fue conmigo. ¿Sóla la carta a la plantilla? Ya. La segunda es, solamente frente al aviso, o hubo una acción operativa sobre el terreno, o fue la notificación, lo que motivó el corte por parte de Aguas Pizque. Es que coincidió con la pura notificación. Porque yo quiero explicarlo, que es lo que se escudo, una notificación, que fue un proceso administrativo, y frente a eso hubo una acción inmediata que fue un corte. Un corte de agua al sector de Agustilla. A un sector de Agustilla. Es que a todas luces se hace evidente que frente a una medida administrativa que no es física, se produce una especie de castigo a los vecinos, y se produce una interrupción del suministro. ¿Eso es así? O sea, ¿cuál es la explicación que ha dado Aguas Pizque para ese corte? La explicación que le dio, que lo explicó la presidenta, ¿no es cierto?, el día viernes, fue que porque la municipalidad de Pizque, el alcalde de Pizque, cerró la plata, porque esos son los términos que usaban ellos, cerró la planta de la Agustilla, entonces que no acepto, yo no la cerraba, ¿no es cierto?, cerró la planta de la Agustilla, la Agustilla no tiene agua. A ver, pero, perdón, es que yo le hice un corte, y quiero para que otra vez se entiende, le hice un corte a una parte de la Agustilla, para que se vea, excepción. ¿Vino el Cerema de Salud solicitado? Y quiero que le respondieron al Cerema de Salud, que estaban haciendo unos arreglos, ¿no es cierto?, de la Agustilla, y eso lo contestó la empresa, porque no, 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 no. ¿Porque tampoco le dicen a la comunidad que hay un corte, pero la agustilla? No, tampoco, tampoco, ¿el Sagen está en conocimiento de esto? No, 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 no. Esto es un centro de obra. Claro, muy bien. Ahora, sería interesante tener la respuesta oficial y definitiva respecto al corte. ¿Qué argumento tiene, no? Porque tú dices aquí que ellos verbalmente dijeron que estaban haciendo arreglos. Entonces sería bueno pedir que especificaran los arreglos, dónde fueron, el tiempo que duró, en fin, porque si fuera lo contrario, que fuera una medida de agresión, lo encuentro abominable, y yo creo que habría que iniciar alguna acción. Pero como no podemos operar en base a su puesto, pedían en la información oficial, cuál fue la razón del corte. Pero lo que pasa, después de escuchar, después de la industria, es decir que yo no sé qué es. No, pues sí, no sé qué es lo que pasa. Ahí está toda la documentación de las cartas que van y vienen, digamos. Hay una cosa que tiene especial en todo este cuento de la justicia. Aquí hay un documento que es el más deseo de todo, que una está elevada por un notario público, con fecha 10 de julio, en que dice que desde el 10 de julio en adelante está inundia la planta de la costilla. Con ese documento es el que la empresa EPSA, Eléctrica Puntilla S.A., decide ponerle términos como datos, ¿cierto? Porque ellos dicen, si ya no están ocupando la planta, nosotros la necesitamos para este canal de descarga, un canal de seguridad, para asegurarle la permanencia, el canal más libre de la sirena, a la gente de la costilla, que no tengamos desbordes en el sector de la costilla, nosotros tenemos un tema de seguridad. Ahora lo podemos hacer. Yo tengo en mi poder, concesar un dosis de cartas que voy a preguntar a la empresa, si las puedo checar a ustedes, digamos, que me envió la empresa EPSA con respecto al trato que ha hecho entre EPSA y ya hemos visto. Y llama la atención cierta documentación. Por ejemplo, que en el año, esto se viene, para mí sorpresa, esto se viene solicitando desde el año 98, viene pidiendo el término como datos, explicando que van a ser un canal de descarga en los hechos propuestos. Siempre se le contestó que no, porque no había otras alternativas. Y es muy lógico, ahí sí que no podía dejar a la población, ¿cierto?, de la costilla o los míos sin agua. Pero el año 2005 es donde empieza mi primera sorpresa. Va a llegar en cualquier minuto, porque lo pedí ahora. Y aquí viene lo grave. Aguas Pizqui, en el año 2005, le dice en un documento a EPSA, perdón, EPSA le pide, bueno, el término como A, le dice que le deje las instalaciones, y Aguas Pizqui contesta diciendo, que en esa época era reciente, contesta diciendo que si la municipalidad de Pizqui le vende un terreno en la Puntilla, municipal, ellos devuelven la planta, el sector de la, de la, exa, ¿cierto?, y se cambia el costo para ellos. Pero en el año 2008, donde ya no hay presidente, yo quiero saber, la municipalidad de Pizqui le vende el terreno a Aguas Pizqui, el terreno municipal condicionado a instalar la planta de la Puntilla, no solamente, porque aquí yo quiero aclararlo, y dejarlo, pero, como una molestia gigante, no solamente, la municipalidad hizo el esfuerzo de entrenar a un terreno para que instale la planta, condicionado, aquí es para la planta de agua potable, y nada más, no otro uso, para la escritura, está en la escritura, la escritura dice que es para Aguas Pizqui, sino que además, no solamente la empresa Pizqui no hace caso a este compromiso de cambiar la planta, de utilizar ese terreno, sino que ahora, lo vende el terreno, y se lo vende en particular. Esto para mí es un estafa, porque no sé, es ver, ¿se fijan? Esto no está ahí, porque esto me llegó ahora, esto me acaba de llegar, porque vendieron el terreno a un señor, Antonio Joani Castro, vendió en el terreno, que tiene prohibición, el señor acaba de ser notificado con la municipalidad de Pizqui que no puede construir, ni va a poder construir ahí nada. Entonces yo lo que quiero decir, primero presionan a aquellos que están dispuestos a dejar la planta de la montilla si la municipalidad les vende un terreno. La municipalidad hace un esfuerzo y les vende un terreno, y ellos no se cambian, no va a hacer eso, y viene la segunda petición. Año 2009, Aguas Fisque le vuelve a decir a EXA, nosotros le devolvemos el terreno inmediatamente si lo dejan y nos autorizan a usar el pozo. Una inversión grande que hizo el pozo profundo y que la DGA no lo autoriza. Manda a los estudios, yo tengo toda esa documentación que también se la voy a anexar si me autoriza EXA, donde dice que el pozo tiene 50 litros por segundo, esa es una capacidad enorme, con eso me voy a abastecer a todo Pizqui, así que vamos a funcionar con eso. Hoy día, EPSA está diciendo, Aguas Fisque está diciendo que el pozo no da 50, da 20. 20 litros por segundo y también lo que no se aclaró es más, casi el doble o más del doble de lo que da la planta de la botella. La planta de la botella está en un 12 litros por segundo. Por lo tanto, no hay ninguna justificación, libra, para que esta gente corte o haga racionamiento de agua hoy. Primero, porque está desde el 10 de julio la planta de la botella sin usarse, hasta la fecha, hasta hoy, 7 de septiembre. ¿Y el conflicto fue la semana pasada? El conflicto fue la semana pasada. Por lo tanto, no hay ninguna razón. Segundo, segundo, ellos condicionaron la devolución de la planta a que la DGA les diera la autorización de uso de pozo. El uso de pozo está dado. Le autorizó la DGA a usar el pozo. Por algo lo están haciendo. Y tercero, el compromiso que existía de entregar la planta de la botella para el canal de encarga y seguridad de la botella. Entonces, no hay razones. Y lo que a mí me molesta es que en la carta digan que por culpa del alcalde, por una determinación unilateral, la gente de la botella y los sectores se van a ir a hacer. Hay que iniciar acciones legales de forma inmediata para mantener y salvaguardar el derecho a los vecinos a mantener el arrastro de agua. Si hay argumento para que se suspendan el suministro, entonces, bueno, el municipio que inicie acciones legales es inmediata. La acción legal, lo que yo quería es manifestar en el Consejo para que se produce el proceso con respecto a la indemnización. Se debe tomar cuando se produzca. el recurso de protección porque saber pues así como hoy día en este momento oficial que ellos más lejan hacer cortes, no hay una justificación porque eso es que los lejan se arroja que era una justificación. Apenas corten el agua está hecho el escrito para el recurso de protección con una orden que no hay. Pero yo le pediría al consejo de que se manejen de acuerdo que nosotros como municipalidad necesitemos el recurso de protección. Lo voy a llevar a votación porque es importante saber lo que viene al consejo con respecto porque aquí nos vamos a ir y después seguramente después de esto nos vamos a tener que ir al término de la administración de las AMO por parte de los PIS porque vamos a entrar en un nuevo conflicto con ellos. Bueno, quiere decir que yo lo dije claramente que es una empresa que no está capacitada para prestar el servicio. Más de simple, no tiene la capacidad técnica ni de inversión para prestar el servicio. Aquí lo único que falta es, y lo dije la semana pasada, lo único que falta es que la empresa que es una sociedad anónima se meta la mano al bolsillo y haga las inversiones que tiene que hacer. Cuando yo tengo el 20 litros por segundo que es el doble de lo que tenía antes, si me falta para el servicio tengo que hacer mayores estantes. Punto. Nosotros tenemos pocos de 28 litros por segundo el principal que nunca hemos tenido un problema y la población es cuatro veces la que hay en la bolsilla y el sector pide remate. Bueno, pero en concreto yo solicito al consejo que me dé la autorización para que le llanos concha la empresa agua fina. y también influya en términos de la administración el paso siguiente. Yo creo que el paso siguiente es el paso siguiente. No, estoy claramente seguiendo todo sobre el tercer año y creo que en el proceso anterior lo garantíe. Creo que es importante también indispensablemente que escuchemos la contraparte de la empresa porque aquí en esta mesa usted está diciendo algo que es claro, preciso y puntual. Con documento. Con documento, claro. Y la empresa entrega una carta a la comunidad que creo que es grave porque se está diciendo que usted como alcalde está diciendo lo cuento grave. Entonces también es importante escuchar la contraparte. Y yo creo que que está objecido eso para saber que hiciera objetivo y que no corresponde que nosotros estemos persiguiendo a la empresa privada. Yo tengo que defender a la gente. Sí, correcto. Nosotros tenemos que velar por la comunidad. Con este tipo de documento yo tengo que velar por la comunidad. No por la actividad arriba. Por lo tanto yo no tengo por qué pedir explicaciones a la sociedad animal que lo que hace es mandar documentos de este tipo y lo que hace es mentirle a todo el mundo. Acá está clara la posición de la empresa de agua a través de esta carta y de la obligación en el... La empresa añadió un postura. Yo creo que no estoy seguro. la justicia de justicia que vive en el... Sobre esto que hay que producir tras la oficia. O sea, hay valores que estoy pidiendo que le llamo como municipalidad contra la empresa de agua pirca y que va a significar después proseguir con el término de la administración de todos los servicios municipales. No haré nada. Bueno, absolutamente apruebo y... El recurso no tiene... Esa es... Es que termina después siendo un juicio social. Y hoy estamos muy ligados a salvaguardar y cuidar el bien de la comunidad. Así que, cosa que siempre me han tenido preocupación con respecto a la administración y el puesto del consejo que se me tuvo pendiente que se ha absolutamente aprobado y apoyado al CAC. Sí, también voto a favor de un recurso de protección que en vista salvaguardar el derecho de los vecinos a mantener a votar más allá de las medidas administrativas que no tienen excepción de... ¿De acuerdo? Sí, estoy de acuerdo con el recurso de que son... Lo que nos interesa es que la comunidad tenga servicio y que se aclare virtualmente lo que está pasando en la empresa y lo que está diciendo en los municipios. No, pues, también es un protección de la gente, obviamente, estoy de acuerdo. Lo que sí me gustaría es que se informara la declarada de todos los procedimientos que se está haciendo porque muchas veces no tienen idea de lo que ha pasado incluso con la Ceremi. La Ceremi. La Ceremi le dio el favor a ellos. Entonces, yo a raíz de eso, por eso solicito que se informe a todos los los estamentos correspondientes. ¿Dos Carlos? Salud a Juan Landa del interés para el servicio y tal que es el agua para la comunidad que es lo que debería de nosotros y a todos los espantos que ya hemos de esta medida completamente con los pasos que se ha hecho. ¿Dos Carlos? También cuando hablamos del sistema de la comunidad y para eso como región pero lo que decía siempre el tema de la calidad de vida de los vecinos y que también yo quiero aclarar una cosa que en los documentos que se han dicho hay una carta que yo le pido a la Ceremi de Salud de la Rosario un cobre ministro de una cosa que es vergonzosa y quiero aclarar que es también que es como se refiere la fiscalizadora de la Ceremi de Salud a ser alcalde cuando le dice no es cierto al gerente general de EPSA que esto es una confabulación entre el alcalde y su padre por ser dueño de la por ser presidente de la de la asociación de Canalistas del Maico y la asociación de Canalistas del Maico es la dueña de la eléctrica puntilla de hecho sale un señor que me da la instrucción que sabe quién es yo por la forma que escribe que se firma como vizcano ¿cómo fue? vizcano desconcertado digamos de los judías una carta que dice que efectivamente aquí hay un tema de interés de hecho porque el papá del alcalde es el presidente de la asociación de Canalistas del Maico y la asociación de Canalistas del Maico es la dueña de EPSA sino que lo que cariño sigue mi padre no es presidente de la asociación de Canalistas del Maico la asociación de Canalistas del Maico es la dueña de EPSA pero mi padre no tiene nada que ver ni tiene acciones de la asociación de Canalistas del Maico mi padre es presidente de la asociación de canalistas de Pirque que son altos, arratores y pobres que la asociación de canalistas del Maipo y que no tiene nada que ver con la eléctrica puntilla y aunque tuviera algo que ver si nos vamos a un conflicto lo haríamos igual pero quiero aclararlo que no tiene acciones de la asociación de canalistas del Maipo no es presidente y no tiene nada que ver como lo anda diciendo la gente en internet estos son dos temas distintos si presentamos un reclamo porque una fiscalizadora de la salida y salud no puede referirse en esos términos a la autoridad comunal y ese fue el reclamo que presentamos y ahí como lo que estuvo acá de FIFA que actúan rápidamente cuando le lo solicitan y siempre a favor de la oficina entonces el recurso de protección va nosotros le hemos solicitado también a los vecinos que nos acompañen en esto porque el abogado dice que tiene que certificarnos a las personas que le han sido cortadas el agua y de eso yo quiero agradecer a a Margari Meyo y a Yuri que sean de ellos propuestos para firmar sin exportar el agua agradecerle también a a Ramir y a los que vinieron la semana pasada para o sea esta semana cuando apareció el tema del agua a solidarizar con el alcaldía que esto va más allá que un tema del agua esto es como una venganza personal pero yo quiero dejar súper claro vamos a sacar un comunicado oficial de la municipalidad que este alcaldes no va a acceder ni un milenio ni va a favorecer a esta empresa en excepción nosotros vamos a favorecer a la gente lamentablemente el informe social no se terminó para ver un tratado de este consejo lo solicitado por gracias